El perfil de gobernador interino de Michoacán tendrá que ser aquel que garantice la gobernabilidad para el Estado, señaló el diputado perista Olivia López Mújica, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso. Tiene que ser aquel que conozca al Estado para que le dé garantía en el marco de Estado de Derecho y que le dé la garantía de gobernabilidad a nuestro Estado de Michoacán. En una o dos sesiones extraordinarias, el Congreso de Michoacán podría designar al gobernador interno que suplirá la ausencia del mandatario Fausto Vallejo. Tiene que dictaminarse este tema en comisión de gobernación, regresar a una segunda sesión extraordinaria y en esta autorizar la licencia y lo más ideal que en esa misma sesión se pueda dar la designación del gobernador que cubre el periodo. Señaló que su fracción del PRI se reunirá de manera urgente para analizar quién podría ser el prospecto ideal para ocupar el interinato. Una vez que llegue la comunicación, en reunión de fracción tenemos que analizar el perfil y obviamente el nombre de quién vaya a ser quien cubre este periodo. El legislador privista dijo que cuatro integrantes de la Comisión de Gobernación se encuentran en Morelia, pero esta tarde arribará su correligionario el diputado Jaime Darío Oseguera, quien se encontraba en el extranjero. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.